La palabra es vida, y si es vida, es vida en el espíritu, no en la carne. La carne la fortalece, pero la vida se la da en el espíritu. Entonces, si la palabra es vida, y vida en el espíritu, entonces el secreto de nuestro crecimiento espiritual en la escuela de la vida, en la escuela de las almas, está en la palabra. Entonces, aquí está algo importante de entender, algo que me enseñó a mí el Señor. Muchas palabras que uno lee en la Escritura son incomprensibles, y otras son, para uno, inexplicables en todo sentido, y fuera de eso, algunas son como absurdas. Por ejemplo, si yo me pongo a leer toda la genealogía de Jesús, a veces les ha tocado seguramente una lectura en la iglesia donde están leyendo toda la genealogía de Jesús, y son nombres, y nombres, y nombres, y nombres, y ya después, palabra de Dios. Y la gente dice, pero ¿cuál mensaje es ese, no? Pero la realidad es esta. Si la palabra es vida, y es vida eterna, entonces, cuando se pronuncia cualquier palabra de las Escrituras, es como un exorcismo, los demonios vuelan, porque es, los demonios no viven en el tiempo ni en el espacio, los demonios viven en el eterno presente. Entonces, la palabra de Dios, como es vida, vive fuera del tiempo, no está en el tiempo. Entonces, cuando usted abre las Escrituras y lee cualquier pasaje, aquí está el libro de Job, y dice, ¿piensas que es justo decir, soy inocente ante Dios, o afirmar, qué más te da, qué gane, qué gane con no pecar? Y bueno, este es un diálogo que hay en las Escrituras, pero esas palabras que yo leí son eternas, porque fueron reveladas, salieron del Espíritu Santo, y los espíritus que están en el mundo espiritual, esas palabras a los de la oscuridad los ahuyenta, y a los de la luz los eleva, o sea, se encienden más todavía. Entonces, si nosotros queremos vigilar nuestro caminar en esta vida, debemos prendernos de la palabra, pero no buscando entenderla. Esa es la primera condición. No busque entender la palabra, que es lo que hacen los protestantes. Miren el error de las sectas. El error de las sectas, y por eso le dictan a usted la palabra de memoria. Todo lo que dicen, dicen cualquier frase, es Marcos 7, 19. Les parece una gracia increíble sabérsela de memoria. El mismo diablo se la sabe de memoria. Ustedes ven en las tentaciones a Jesús en el desierto, como Satanás cita las Escrituras al Señor, y se las cita puntuales. Entonces, pero lo que sucede con esas personas, es que buscan interpretarla. Es como casi una condición. Y resulta que ellos son estudiantes menores de la vida sobrenatural de la palabra. La palabra es mucho más que eso. La palabra es vida. Por lo tanto, ¿qué necesidad tengo yo? Es como el ejemplo mejor que les puedo dar a ustedes es este. Un niño, digamos de dos años, que todavía no tiene lo que se conoce como uso de razón. O sea, actúa naturalmente como todo ser humano, pero no tiene uso de razón. Entonces, va de la mano del padre, y el padre le está hablando una cantidad de cosas que él no entiende, o que todavía no tiene uso de razón. Pero tienen sentido todo lo que el padre dice sin que lo entienda. Y además no quiere que el padre deje de hablar porque quiere que le hable, porque eso es un acto de amor. Lo está acompañando, está caminando con él y le está hablando. Y es el padre, y el hijo está feliz de oír al padre hablarle. Entonces, es un acto de atención, de amor, de afecto, muchas cosas envueltas en ese diálogo. Pero lo último que hay en ese diálogo es, ¿entiendes lo que te dije? O nada que ver, eso no es importante. No es importante en ese diálogo si se entiende o no lo que está pasando. Lo que es importante es el amor que hay entre los dos, la compañía y el acto de estar juntos y de compartir esa realidad espiritual de padre e hijo. Pues esa es la relación nuestra con la palabra. La relación nuestra con la palabra es, somos los hijos que van de la mano del padre y el padre nos está hablando un idioma incomprensible. Y nosotros no estamos interesados en saber o entender nada. Lo único que sabemos es que el padre me está hablando y el padre es la razón, la vida, mi camino, todo, la verdad. Eso es suficiente ya. Y yo voy con eso. Entonces, de vez en cuando, en medio de este caminar, la palabra es comprensible. Y eso es como un éxtasis. Uno entendió la palabra. ¡Qué alegría! Uno entiende la palabra.